Estábamos seguros que íbamos a presenciar un segundo round de la polémica entre Facundo González y Eric Sabater. Te voy a decir algo, quedaste peor que una cara dura, quedaste una cara de piedra. Bueno, pero me echabaste, ya está. Qué bueno es conocer las caras de las personas reales, ¿no? La vas a seguir conociendo, queda tranquilo. Lo vamos a conocer bien. Habla mucho, habla mucho, no sé, la verdad que yo pensé que era compositor de canciones, no sé. Porque esto no es un programa de modelo, querido. Acá no estás en el místor, acá me dices jugar, va. Y si no juegas, te vas, te vas. El único que empezó esto fuiste tú. ¿Y quieres alardear? Yo te recomiendo. Y de hecho, que eres argentino, los argentinos hablan mucho. Está bien, sí, hablo, pero con fundamentos. Igual yo también te recomiendo que tampoco lo hagan. Yo sé por qué lo digo. En este nuevo enfrentamiento, los rivales se sacaron en cara la experiencia laboral de cada uno. Al parecer al gaucho, no le gustó que Eric le recuerde que llegó al Perú formando parte de los Chicos Dorados. Él se jactó de haber trabajado junto a Marcelo Tinelli. Yo en argentino trabajé para la cena Marcelo Tinelli. Vos en Dominicana, República Dominicana, ¿no? ¿Dónde trabajaste? Para Juan Luis Guerra. ¿Eh? Para Juan Luis Guerra, de repente no. Hermano, ponte a investigar. Igual le invito a todo el mundo a que te investiguen a ti, a ver qué diferencia. Uhhh. 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 Una persona que le encanta hablar, es muy buena con la lengua. Entonces, nada pues, yo vengo en buena onda, vengo a competir, vengo a pasarla bien, a divertir a las personas. Pero, si es lo que quiere provocar un malestar, lo está consiguiendo. A mí me mandaron a buscar, a mí fueron a mi casa, me tocaron, ven, montate un avión y ven para acá. Yo no sé si le hizo lo mismo. Como él dice, no sé, de un reality que estaba, no sé, no sé qué tipo de reality estaba. A qué se dedicaba en realidad. ¿No te acuerdas que vino con los chicos dorados? No me acuerdo que vino con los chicos dorados. Sí. Vino a hacer sus shows, sus cosas y a venderse como físicamente. No sé. De ahí para allá yo no conozco más de su vida. Yo no tengo nada que ocultar, estoy muy tranquilo, así que, que no pasa nada. Estoy tranquilo. ¿Te molestó que tú te hiciste conocido por ser chico dorado y que no desmereciera algún otro trabajo que tú has tenido previamente? Vino como chico dorado porque era un año y un mes, iba a venir a trabajar solo por un mes. Después se quedé, pero iba a venir solo por un mes y nada más. Tranquilo. Y bueno, nada. Me quedé para, esto de verdad lo ve como algo malo, ¿no? De manera que me aprecié el trabajo a nadie. Como hice eso también, sí, cuando he ido a mi país trabajé para el Marcelo Tinelli. Trabajé para el marco Marmán y Calvinclen, o sea, tiene un buen currículum en muchas cosas más, ¿no? Sin más, varias publicidades, varios catálogos, varias campañas. Pero bueno, que diga lo que quiera, como no sabe, que buble en mi gramma. Buscando picar al Mister Universo, el popular guacho le aclaró al dominicano que regresó a esto es guerra solo por ser pareja de Michelle Soifer. Él lo puede decir, no hay ningún problema. Bueno, yo tengo la ventaja de tener una mujer espectacular donde todo el mundo la admire. Y si me suma, bacán. Ahora, él tendrá una mujer o alguien que le sume. Ahora, él tendrá una mujer o alguien que le sume. Pregúntale a él. Bueno, pero de repente no le gustó que le digas que está acá por la novia. Tampoco no le gustó a mí. Bueno, la verdad no ofende, ¿no? La verdad no ofende, ¿no? ¡Vamos, Eric! Ahí está, entonces. Tómalo. Ellos prometieron verse las caras en la competencia. En este primer mano a mano, fue el novio de Michelle, quien le arrebató el punto al argentino. El guacho empieza a cortar. Lleva a Sabater. No tenía la regla clara. Vamos, entonces, a ponernos el... ¡Vamos, Eric! ¡Aún se puede! Y empieza, entonces, a cortar Sabater. Empieza a cortar el guacho. ¡Ya está! Dice María mía. ¡Y ya está! ¡Erikson! 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 ¡Erikson!